Las tropas no han logrado detener la violencia en aquel municipio provocada por los invadidos de muchos armas. Los hechos más importantes ocurrieron al oeste de la ciudad de la ciudad. Más de 300 elementos de diferentes organizaciones policiales participaron en el enfrentamiento. Dime qué, qué es lo que tienes que esperar y qué más, qué más, lo que tienes que aguantar y qué es, qué es lo que tiene que pasar en este mundo mi país es una herida que no deja de sangrar. Dime qué, qué es lo que tienes que esperar y qué más, qué más, lo que tienes que aguantar y qué es, qué es lo que tiene que pasar en este mundo mi país es una herida que no deja de sangrar. El suelo rugir del cañón, otro muerto, otro palpante oro otra víctima de esta situación decadente el presente es inseguro que no cree en el futuro del que me habla el presidente, la serpiente como hay carne de águila, la justicia a mí no es válida de Tijuana, Mérida, Violeta es mi hábitat funerales y pationes se hacen ricos vendiendo lápidas en la capital, el diablo recluta en la zona marginal y nada, te invitaron a fumar pero nunca te invitaron a parar exhala, el aliento de arrepentimiento como un muerto que presencia un funeral y nada, nada quedará solo el triste recuerdo de un adicto que el tiempo borrará no es fácil de escribirte lo que veo con mi lápiz mi letra es peligrosa, por eso mi teléfono es intervenido por el afi, traficantes por mi tierra van sin freno policías piden que me identifique tengo políticos pidiendo que a mis rolas las edite que evite los problemas que me tranquilice usted no sabe lo que dice ni tampoco tiene puta idea de lo que es tener militares en la madrugada cortando carcucho en la azotea aunque no me crea a Dios le da vergüenza y para abajo no voltea por eso no me ve hago lo que tengo que hacer si la delincuencia es dinero y el dinero le eche para mi bebe díme ¿qué? ¿qué es lo que tienes que esperar? y ¿qué más? ¿qué más lo que tienes que aguantar? y ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que tiene que pasar? en este mundo mi país es una herida que no deja de sangrar estás rotando, rugir del cañón Las tropas no han logrado defender la violencia en el suicidio, provocada por los combates de la policía. Más de 20 policías preventivos y una camioneta blindada sirvieron de apoyo para que los vecinos de este lugar lograran ponerse a salvo.